La lai, la lai, 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 lai Bienaventurado el hombre que no se ha sentado En silla de pecadores Que no anduvo en consejo malo Que en la ley de Dios está su delicia Y en su nombre la justicia Y que te adora a ti mi Dios Será como albor plantado Junto a corrientes de aguas Que sus hojas nunca caen Que da su fruto a su tiempo Y agrada a su maestro Aquel que lo sembró Y no así los malignos Que son como hojas que se lleve el viento Que solo andan perdiendo el tiempo Y que se dejan arrastrar Que se dejan dominar Por el mundo y Satanás Y solo le queda un final Más el gusto brilla y brilla El chada y protege su familia Multiplica su finanza Y siempre siempre prosperará Él me da de su amor y me muestra su gloria En la guerra me ayuda y me da la victoria Mi Cristo es muy bueno, siempre me bendice Oye, si estoy triste, Él me contenta Y Él me da la fortaleza Mi Cristo es muy bueno, siempre me bendice Si yo me caigo, Él me levanta Y si me enfermo, Él me sana Mi Cristo es muy bueno, siempre me bendice Y si estoy triste, Él me contenta Y Él me da la fortaleza Mi Cristo es muy bueno, siempre me bendice Si me caigo, Él me levanta Y si me enfermo, Él me sana Mi Cristo es muy bueno, siempre me bendice Digno así los malitos que son como hojas que se lleve el viento Que solo andas perdiendo el tiempo y que se dejan arrastrar Se dejan dominar por el mundo y Satanás y solo le queda un final Más el gusto brilla y brilla, el chaval y protege su familia Multiplica su finanza Y siempre, 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 siempre me da de su amor Y me muestra su amor Y en la guerra me ayuda y me da la victoria Y en la guerra me ayuda y me da la victoria Oye, si estoy triste, Él me contenta Y Él me da la fortaleza Si estoy triste, estoy bueno, siempre me bendice Si yo me caigo, Él me levanta Y si me enfermo, Él me sana Mi Cristo es muy bueno, siempre me bendice